Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Acá en el estudio. La verdad que está muy bueno. Ahí estamos. Pégate el micrófono, Gustavo, porque hoy es la reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, exactamente. Nos estamos reuniendo a las 13 en la casa de Mendoza en esta oportunidad. Así que, bueno, va a ser una linda reunión. Nosotros habíamos tenido una primera reunión donde decidimos jugar todos juntos. Y estábamos yendo al balotaje, ¿no? No sabíamos quién ganaba. Y, bueno, ahora ya con un panorama más definido y seguramente vamos a comenzar a tener conversaciones más en firme del panorama que viene. Bueno, ¿y qué opinas de la victoria de Javier Milei? Bueno, ganó el cambio. Ganó el cambio. Nosotros decíamos que teníamos que trabajar y que habíamos trabajado para un cambio en la Argentina. El cambio en la Argentina llegó y hay que darle una luna de miel al presidente nuevo, que elija su gabinete. La luna de miel cortita, ¿no? La luna de miel va a ser una luna de miel corta. Tres meses, seis meses. Los argentinos quieren cambio. Dos horas. Los argentinos quieren un cambio y el cambio lo quieren sentir ya. Quiero decir algo sobre Valdés. Él tal vez no le incomoda un poco. Yo creo que fue, dentro del radicalismo, uno de los pocos que, está bien, no dijo voy a votar a mi ley, pero para mí claramente apostó a la victoria del cambio. Hubo otros que no tanto. Pero bueno, me imagino que no me vas a decir nada sobre este comentario. Sin comentario. Ah, viste. Pero bueno, había mucha gente, muchos partidos políticos. Nosotros no somos exclusivamente en Corrientes un partido político. Es decir, no ganamos nosotros como Unión Cívica Radical, sino que tenemos cerca de 30 partidos. Los partidos más importantes que componen nuestro espacio político, que no somos radicales, votaron y tomaron una definición de votar y acompañar la propuesta de mi ley como una propuesta para la República Argentina. En Corrientes, ¿cómo salió mi ley Massa? No, son 10 puntos de diferencia. Ganó por 10 mil leyes. Sí, en la capital fue notoria la diferencia. Con mesas que llegaron del 80% a 20. Pero en todas las mesas ganó mi ley por lejos. Para vos, una cortita, ¿el kirchnerismo desaparece después de todo esto? ¿Se desintegra? ¿El kirchnerismo? Mirá, yo creo que no. Yo creo que siempre... Sigue vivo. Por supuesto, siempre pierde una elección y sigue vivo. Acá tenemos a Máximo Kirchner que va a estar en el Congreso de la Nación y seguramente va a seguir articulando. Y va a seguir jugado en el Senado de la Nación y son dirigentes políticos. Aquí se lo fue en la provincia. Son importantes también en el esquema nacional. Con otro pensamiento, diferente, se pierde o se ganan elecciones, pero que va a continuar vivo. Más allá de los cargos, comienza como la resistencia kirchnerista, ¿viste? Recién Pablo Viró, lo escuchamos en el informativo, Pablo Viró es el capo del sindicato de pilotos de Aerolíneas Argentinas. Acaba de decir, si mi ley se quiere cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar. Bueno, estamos hablando de que todo el sindicalismo unido estaba prácticamente con una propuesta, que era la propuesta de Sergio Massa. Ahora hay que... El nuevo gobierno debe salir a buscar las fortalezas. No debe creer que ganó y que el 55% exclusivamente de un espacio político. En la primera vuelta sacó 30%. Estamos hablando de uno de los gobiernos más débiles de la historia que necesita producir los cambios más importantes de la Argentina. Pero si arrancamos con nos van a tener que matar para el cambio, me preocupa un poco. Bueno, me hacen acordar las primeras marchas que nos hicieron cuando ganamos la elección con Mauricio, que tenían con el avión, ¿no? Con el helicóptero. Con el avión, el helicóptero. Y tenían ese tipo de actitudes, ¿no? ¿A vos como político te preocupa que mi ley diga que va a hacer un ajuste en la política? Mira, yo necesito... Porque parece que va contra ustedes también. Yo necesito, como gobernador, y los correntinos y los argentinos, necesitamos que la administración pública tenga racionalidad en la inversión. Que nosotros tengamos equilibrio fiscal es fundamental. Es lo que tenemos nosotros en la provincia de Corrientes. Tuvimos equilibrio fiscal todo este tiempo, salvo ahora cuando Sergio Massa intempestivamente cortó los recursos provinciales en una actitud demagógica, mandando una ley que realmente nos recorta a las provincias argentinas sin consenso de las provincias. Este, mucha plata. Por lo tanto, nosotros accionamos ante la Corte para que nos compensen por tesoro, como dice la ley de responsabilidad fiscal. Massa se quedó la plata para hacer campaña para él. No, más que nada, yo creo que fue un acto demagógico. Hoy los gobernadores, todos los gobernadores, y parte de la preocupación de los gobernadores implica cómo administramos nosotros, nuestras provincias. Cuando se fue Macri, las provincias argentinas estaban sin ningún tipo de problemas. Ahora que se va el kirchnerismo, las provincias argentinas comenzamos a tener problemas, que es producto de la decadencia que nos dejó este espacio político. Pero Bilek dice, se terminan los ATN, se terminan las transferencias discrecionales. No tengo problemas, porque nunca me dieron nada. Y si te llama y te dice... Yo no tengo... Eso está bien que se termine. Eso no son mis problemas. Si te llama y te dice... Pero perdón, los aportes del Tesoro Nacional, que son los ATNs, nosotros, las provincias argentinas, ponemos puntos de lo que nos correspondería a nosotros para cuando tengamos problemas. Es decir, apartemos de la masa coparticipable un porcentaje que cuando tenga problemas una provincia, nosotros vamos en auxilios. Pero administra la nación, pero concurrimos con plata de las provincias. Ustedes colaboran. Bueno, entonces... Sí, mire ahí. Porque por ahí los gobiernos centralistas, que nosotros vemos que son absolutamente con poca visión de lo que es el país federal, terminan... Nosotros terminamos pidiendo permiso y, por favor, que nos den la plata que nos corresponde a nosotros mismos. Parece ese esquiarético. Claro. Ambas céntricos. Bueno... Dejá de plantearte una hipótesis. Suponete que te llama Miley y te dice, mirá, vos querés seguir teniendo recursos, tenés que echar 10.000 empleados públicos. No sé cuántos tenés en la provincia. Tenés que echar 10.000 porque están de más. ¿Qué haces? Cada 100 personas... Cada 100 personas tengo los mismos empleados públicos que la capital federal. Está bien. Bueno, y le dicen lo mismo a Jorge Macri. Ay, provincia del Norte. No, pero vos... No, no, pero me parece que Corrientes no entra en eso. No, por eso no, no, no. No es de las que más tiene. Te jode cuando dicen las provincias del Norte. Sí, pero... Como algo despectivo. Pero por supuesto, ¿no? Te dicen el feudo. Pues de Corrientes no escuché que digan el feudo. Ah, bueno, pero viste que tenemos ese tipo de cosas. Sí, pero me parece que no es por Corrientes. No estás entre las cuatro o cinco. Me parece que lo dicen por Formosa, por Catamarca, por Chaco. Sí, está bien, pero cada provincia va eligiendo. Cuando lleves 10 mandatos seguidos te vamos a decir. Claro, si seguiste o más el feudo. No, no va a ser en la Constitución. Ni quise... A pesar de que tenemos dos tercios en ambas cámaras, en diputados y en senadores, nosotros no vamos por una reforma para perpetuar un gobernador, sino que creemos que es sano poder tener alternancia. Perdón, le estaba preguntando. No, eso que si te llama muy bien y te dice, mira, hay que ajustar el Estado. Usted tiene 50.000 empleados públicos, tenés que llevarte con 10.000. ¿Qué le decís vos? Que se encargue el Estado Nacional. Ahí está. Que es el Estado que maneja él. Ahí está el Estado de la provincia de Corrientes, me encargo yo. Muy bien. Lo último, ya te dejo, porque tenés que ir a la reunión. ¿Qué país te imaginás a partir de ahora? ¿Mi ley presidente el 10 de diciembre? ¿Los gremios que ya están avisando que se va a pudrir todo? Lo que quiero es que el gobierno nacional administre bien los fondos. Porque si no, el gobierno nacional se termina cayendo sobre las provincias. Entonces, por más de que nosotros tenemos en la provincia equilibrio fiscal, por más de que nosotros tenemos la menor cantidad de empleados posible, por más de que nosotros bajamos los impuestos y tenemos la menor presión fiscal de la República Argentina en cuanto a provincias comparadas, nosotros tenemos hoy un gobierno nacional que se nos cae por la cabeza. Entonces, que emite recursos y que nos genera problemas con inflación, que realmente nos mata a todos los ciudadanos que viven en una provincia que puede estar mejor o peor administrada. Necesitamos que la Argentina salga adelante, que abra las puertas y que realmente podamos tener inversiones como las tenemos en corriente, pero traer más inversiones de manera que generemos mano de obra, que tengamos políticas productivas que sean razonables, que nosotros podamos exportar y que el producto de la exportación y el trabajo de las provincias del interior realmente se pueda derramar en el interior y que no queden clavadas en las aduanas de Buenos Aires con un gobierno que después termina tirando manteca al techo e invirtiendo mal los recursos de los argentinos. Un buen gobierno nacional va a ser fabuloso para la provincia de la Corrientes. ¿Hablaste con el presidente electo? No tengo el teléfono, nunca hablé. No tengo el teléfono. Todo el mundo tiene el teléfono. No tengo el teléfono. Ahora te lo paso. Nunca hablé con ningún libertario. Con el único libertario nacional que hablé fue Tomé un café con Franco. ¿Y ya no es Franco? Claro, por supuesto. Y le conté el estado de la provincia de Corrientes. Me pareció una charla interesante. ¿Y no te llamaron todavía? ¿Cómo estás viendo todo? ¿Qué necesitaste? No, ya te digo, fue antes de la elección. Van a tener que hablar. Sos un gobernador muy importante. Bueno, perdón, nosotros vamos a trabajar, bueno, cuando seguramente estará hoy abarrotado de problemas. Y hoy tiene todos los quilombos de la Argentina que se le vienen arriba. Una cosa es decir en campaña. Totalmente. Otra cosa es imaginar el estado. Estamos diciendo eso. Y otra cosa... Le cayó la ficha que tiene que gobernar. Y otra cosa es gobernar la República Argentina con unas cuantas gobernaciones, ¿no? Una cortita económica. O sea, ¿cómo les afecta el corte de las obras públicas? Buena pregunta. Bueno, nos afecta mal. Nos afecta mal. ¿Cuánta gente tiene laburando en obras públicas, vos, más o menos? No, pero depende la obra. Nosotros tenemos algunas obras que las hacemos por administración por el estado provincial, que son más baratas que las obras que hacemos. Es al revés. Las obras que hacemos nosotros por administración son más baratas que las que hacemos con el sector privado. Y hay otras que hacemos con el sector privado. Ahora, nos preocupan porque hay obras públicas, nacionales, que están licitadas y hechas por Nación. A ver, por ejemplo, en materia de escuelas, la Nación tiene que girar para terminar las obras 15.000 millones. O la autovía de ingreso a corrientes, la autovía de la 12. Deben 1.000 millones y para terminar necesitan 5.000 millones. O sea, te cortan eso y vos no terminás la escuela ni la autovía. Esa plata no la tenemos. La provincia no la tiene. No, por supuesto. No, porque son obras nacionales. ¿Y eso no te preocupa? Quedarte sin las obras. Y tienes que echar a un montón de gente. Por supuesto, pero bueno, no, no, yo no voy a echar a ninguno de la Administración Pública. No, claro, si corta de Nación y eso. Pero eso quedan afuera los empleados públicos, los empleados privados. De las empresas. Que están haciendo obras públicas. Igual, bueno. Gente que quiera sin laburo igual. No, pero bueno, es un desafío y el Estado tiene que tener equilibrio. Eso votó la gente y a buscar el equilibrio fiscal que va a ser sana para la economía. Tengo que cerrar. A la una, la reunión con los gobernadores entonces. ¿Qué se come ahí, Valdés? Ahí hay unos canapés. ¿Qué se reparte? No, no, no. Es más importante lo que se habla que lo que se come. Agua y un pancito. Sí, lo que sea. ¿Pero van por lo dulce o por lo salado? ¿Hay un caguchito? No, no. A la una, por lo salado. Nosotros vamos a lo que conversemos y lo que estemos. Ojalá vamos a ver qué se juega. Menos vino los mendocinos. Espero que pongan otra cosa. Ahí está, muy bien. Gracias, gobernador. Dale, dos minutos.